When I popped off, then you go gave me just a little bit of hot chop Nadie se enteró qué fue que pasó Y ahora el planeta saliéndome a la perfección Es obvio que si no se te ocurra decir que no, decir que no No mientas que sabemos quién sos Yo ya me olvidé Nadie era un mal domador Un circo se descontra, no Ahora voy a ello, voy a ello Me río de tu situación, acá cajada de buzón Volta a todo su rap, ya no hay nadie que lo salve Solo sabe criticarme, pero no me dice nada Yo también salí del under, pero decidí pecarme Me agitean de su tablet Les encantaron de mí ¿Qué esperan? Díganme lo que esperan Hablan mucho y vengan cuando quieran Siempre en el distinto de pantera Cocodí lo que sé de mi cartera ¿Qué esperan? Que deje de tocar afuera ¿Qué esperan? Que le tengan miedo a cruzar la frontera ¿Qué esperan? Que me pasen con mano pa' que muriera Cuando se den cuenta los saludos de mi Panamera Nadie se enteró qué fue, qué pasó Y ahora el planeta saliéndome a la perfección Es obvio que si no se te ocurra decir que no Decir que no, no mientas que sabemos que eso Yo ya me olvidé Nadie era un mal domador Un circo se descontra, no Ahora voy a ello, voy a ello Aún me río de tu situación A cacajada del bufón No me olvido donde estuve Me acuerdo que hice lo que pude Para estar donde estoy porque a mamá se lo juré Y si no empecé, solo ahora no quiero que me ayude Yo ya avisé, se lo avisé Una vez, ahora basta, no hace falta repetirlo otra vez Y lo sabe, lo sabe, entonces no hable Que si no es pa' hacer nada, entonces no es de mi interés Así que bla, 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 sigan hablando Mierda que yo estoy tan, tan ocupados haciendo dinero Bla, 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 sigan matándose entre ustedes Ese es el plan Y lo quemó, yo lo recupero Tengo cero drama, tengo cero drama Esto se habla cara a cara para poder aclarar Tengo cero ganas, tengo cero ganas Que de mi música ustedes se puedan alimentar ¿Dónde está? ¿Dónde fue? ¿Las y todo lo que conté? Te dije, solamente a los pibes no caguen No vas a llegar arriba porque no lo mereces Si de mi no digas nada porque no me vas a hacer Nadie se tiró, que fue que pasó Y ahora el planeta saliéndome a la perfección Es obvio que si no se te ocurra decir que no Decir que no, no mientas que sabemos que eso Yo ya me olvidé Nadie doma, doma, doma Un circo se descontroló Ahora voy a ello, voy a ello Me río de tu situación A cacada de bufón